Viviana Parreño, responsable científica de INCUINTA, con esta problemática que hay hoy en el sector ganadero, que es la diarrea neonatal, se presenta el primer biológico aquí en Argentina, en un emprendimiento público y privado. Bueno, Viviana, ¿cuál ha sido de tu lado la experiencia respecto de este desarrollo, de esta investigación? Bueno, este producto viene desarrollándose a partir de varias tesis doctorales que se hicieron en el Instituto de Virología de Intacastelar, en el área de patógenos virales que producen diarrea neonatal. Nosotros en un primer momento transferimos a la industria en la década del 80 lo que eran las vacunas, y después nos dimos cuenta que era necesario desarrollar nuevas herramientas que complementen un poco el funcionar de las vacunas para lograr una mejor sanidad en los rodeos. ¿Se puede explicar cómo trabaja este biológico? Sí, este biológico está buenísimo porque, digamos, está basado en lo que es las inmunoglobulinas aviares, que están presentes en la yema del huevo. Pero además, nosotros estudiamos que cuando uno administra este producto, hace una inmunomodulación a nivel de la mucosa intestinal del ternero, haciendo que el ternero, su respuesta inmune, sea mucho mejor, mucho más rápida, para poder hacer frente a resolver las infecciones que causan la diarrea. Nosotros lo administramos en dos formas, una forma preventiva por 14 días, y cuando se llega a manifestar diarrea, se le da una dosis el doble por 7 días, y en general lo que estamos viendo es que 3 días después de haber iniciado el tratamiento, el animal resuelve la clínica, que es lo importante. Vas a tener oportunidad de disertar sobre la situación actual de esta problemática, ¿no? La diarrea neonatal, bueno, ¿cuáles son los puntos centrales de esta exposición? Bueno, nosotros dentro del INTA hay una cartera programática de proyectos y llevamos adelante un módulo que estudia específicamente las diarrea neonatales desde los virus, parásitos y bacterias. Entonces un poco les voy a contar todo lo que se hizo en estos años, por qué pusimos rotavirus, coronavirus, almonella y escherichia coli en el producto, y cuáles son las otras cosas pendientes que seguimos trabajando, y que van a ser, esperemos pronto, valencias que se agregan a las nuevas versiones del producto. Viviana, felicitaciones por la investigación que se ha podido plasmar y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.